Si hizo eso para demostrarle a todo mundo, me duele un poquito y por eso hice este pase tan malo, bueno, eso es otra historia. Rellar el toque para nadie, no se atrevió a disparar, nunca disparan estos hombres. Ahí está, este hombre, ahí está el gol, el Yamani. Y el Yamani nos deja a todos calladitos porque decíamos que no disparaban y el Yamani dice, no, 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 aquí estoy, aquí estoy, yo sí lo puedo hacer. Algo que había utilizado más que nada Paraguay, ¿no? El disparo de larga distancia lo protagoniza el Yamani sobre 1.63 en tiempo corrido. Obtiene su cuarto gol en el torneo y le está dando el triunfo y el tercer puesto en el mismo al equipo que dije, Shabkibari. Un disparo cruzado de larga distancia que no puede contener Eduardo Cáceres. Se le va la misma buscando la base del poste derecho que defiende el portero del esportivo Luquenio y que se traduce en el 1-0 para Egipto. Justificando en cierta forma, y con este gol lo he hecho en la primera parte, ese protagonismo que quiso asumir el equipo africano. Yo lo sé si tú recuerdas algo así en los partidos anteriores que trajimos del equipo de Egipto, pero yo no había visto que tiraran.